El arte urbano es efímero por naturaleza, así lo señaló Mari Carmen Albarrán, gerente de comunicación de Google México al hablar acerca de la aplicación Street Art. La intención de hacer este proyecto es generar esa captura del arte y que permanezca de cierta forma, de manera digital, para que la gente pueda verlo de cualquier parte del mundo, conocerlo sin importar el poco tiempo que pueda permanecer realmente en las calles. Las capturas en alta definición de Siri Canvas y la tecnología del Cultural Institute de Google permiten apreciar el arte urbano con mayor detalle. La memoria y el plano digital le da al espectador la posibilidad de ver la evolución en el arte. Particularmente en México, que venimos del muralismo tan arraigado, es interesante ver cómo ha evolucionado eso a las formas más nuevas de arte urbano. Con más de 5.000 obras, Street Art permite viajar a través del mundo. Yo creo que es la posibilidad de romper las barreras. Ya no es, en este mundo tan globalizado, ya no es necesario comprarte un boleto de avión e ir al museo para poder ver una obra, comentarla, aprender de ella. O sea, ya tienes mucha información de manera accesible gracias a la red y esa es gran parte de nuestra misión. Con información de Ana Karen Alvarado y Manuel Bello e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.